Piensa. ¿Quieres hacer esa jugada? ¿Quieres hacer esa jugada? Sí, que la has hecho. Vale. Entonces tendré que destruir a ese pequeñajo. No sé por qué nunca me canso de ganar. A ver, no puedes aplastarlo. Son hologramas. ¡Eh, eh, eh! Chui, tranquilo. ¡Eh, serénate! Mira, solo tienes que pensar unas jugadas por delante. Anticiparte a tu oponente es una lección a tener en cuenta. ¡Suscríbete!